Hola que tal amigos chicos en el estudio ya están preparados ahora si me dan permiso los quiero llevar a un viajecito más o menos de una hora hora 15 minutos desde allá desde Morelia ahora los he traído al municipio al sensacional municipio de Zacapu Michoacán pero vean nada más ahora como estoy rodeado de unas cosas maravillosas que se hacen efectivamente aquí en el municipio de Zacapu Michoacán muchas muchas sorpresas les estaré llevando desde este sitio y además me acompaña mi amigo Jesús Ornelas que es el director de turismo y que te parece si los invitamos a que nos acompañen al festival de la laguna y a la topa exacto vayan a ver esta fiesta maravillosa de aquí de Zacapu Michoacán vámonos para el 3 de mayo en la cabecera municipal Zacapu se celebra una fiesta multitudinaria prácticamente que representa a todo el municipio la algarabía, la alegría y los colores llamativos es uno de los principales aderezos de esa mezcla de actividades prehispánicas y de la nueva colonización las danzas acompañadas con la música de tambor llamadas carichi en aquellos antiguos tiempos siguen siendo el nexo entre el pueblo purépecha y el cosmos de tres diferentes puntos marchan los barrios de San Francisco, San Isidro y Cristo la doctrina para aglomerarse en la plaza principal y así continuar el recorrido todos juntos hasta el recinto principal de esta celebración esto es lo que Zacapu le llama el festival del lago aunque tú ya no me beses esto es conocido como la fiesta de la topa amigos quiero decirles que Zacapu significa lugar de piedra hay que desedapto chicos, ya nos vemos hasta mañana pero yo me quedo toda esta semana aquí en Zacapu Michoacán vámonos gracias gracias